Pacto Histórico anunció creación de una organización política unitaria. La bancada busca consolidar su agenda de reformas y avanzar en los cambios estructurales en Colombia. En un comunicado emitido, la bancada del Pacto Histórico anunció la formación de una nueva organización política unitaria con el objetivo de fortalecer su influencia y avanzar en la implementación de cambios estructurales en Colombia. Esta decisión surge después de dos años de gobierno en los cuales el grupo ha trabajado en diversos frentes para impulsar reformas significativas en el país. El comunicado inicia con una declaración contundente contra la corrupción, específicamente señalando los recientes escándalos en la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres. La bancada expresó su firme rechazo a cualquier forma de corrupción y urgió a las autoridades judiciales a actuar con rapidez y eficacia en todas las delitos. La nota detalla que el grupo político comenzó el tercer año de legislatura con una serie de seminarios de trabajo celebrados el 21 de junio y hoy, 22 de julio. Estos encuentros tuvieron como propósito evaluar el progreso logrado durante los primeros dos años y definir prioridades para el periodo legislativo restante. Entre las áreas destacadas para su atención futura se encuentran la agenda legislativa, el control político y la relación con el gobierno y los movimientos sociales. En cuanto a sus metas legislativas, el Pacto Histórico reafirmó su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y el impulso de planes de reactivación económica y reformas sociales en áreas claves como trabajo, salud, educación, servicios públicos, minería y participación del Ciudadano. El comunicado también anuncia la intención de la bancada de construir una organización política unitaria que agrupe a los partidos y movimientos que forman parte en Pacto Histórico, así como a otras agrupaciones alineadas con su agenda de cambios. Este esfuerzo busca consolidar la unidad y fortalecer la influencia del bloque político en el escenario nacional. Para ello, se planea realizar un seminario en los próximos días. Además, la bancada del Pacto Histórico se compromete a intensificar su comunicación y colaboración con organizaciones sociales y territorios regionales. Anuncian la convocatoria de audiencias públicas en diversas regiones para hacer un seguimiento exhaustivo del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. El comunicado concluye con un agradecimiento a la comunidad internacional por su apoyo y una convocatoria a los colombianos para que se unan en la defensa de las transformaciones sociales, la transparencia en el manejo de recursos y la construcción de una paz duradera. La bancada hace un llamado a movilizarse y participar activamente en la implementación de los cambios necesarios sociales para desarrollar el país hasta 2086.